¿Sientes que las cosas no van bien en el país? Tú también puedes ser parte del cambio. Regístrate en la plataforma y forma parte del Frente Amplio por México para juntos corregir el rumbo. Ingresa desde tu celular o cualquier dispositivo www.frenteampliopormexico.org.mx o en www.pan.org.mx Registra tu nombre, correo y teléfono. Revisa la bandeja de entrada de tu correo para confirmarlo y seguir con el procedimiento. Elige a quién apoyas. Te aparecerá la lista de las y los aspirantes. Escanea tu INE. Usa la cámara. La plataforma te arrojará los datos capturados. Verifica que sean correctos. Tómate una foto en el espacio que se te indica. Una de cerca y otra de lejos. ¡Listo! Tu registro está completo. Nos vemos el 3 de septiembre en la Consulta Ciudadana. Tu voz y tu voto son parte fundamental.